Agresiones físicas, sexuales, patrimoniales y asesinatos son algunas modalidades de la violencia que sufre la comunidad lesbiana, gay, bisexual y transexual en Nicaragua, según ha documentado el Observatorio LGBT, que monitorea las violaciones a sus derechos humanos. No son percibidos como personas en Nicaragua, muchas de esta comunidad, incluso hay mucho odio, hay mucha discriminación. El informe del Observatorio LGBT ha documentado 108 agresiones entre enero y septiembre de este año, de las cuales 8 son homicidios. Organismos de derechos humanos alertan que en Nicaragua persiste la discriminación contra esta comunidad. Hay muchas mujeres tranques que han sido asesinadas por una cuestión de odio, hay muchos crímenes de odio que no se han resuelto, que siquiera se han abierto un expediente judicial. Aunque el gobierno de Nicaragua no se ha referido a los resultados de este informe, la Estatal Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos mantiene una campaña contra la discriminación a través de una cartilla. Para propiciar el diálogo en las familias nicaragüenses, la aceptación, el respeto, el amor, el fortalecimiento de esos valores que son nuestros como país hacia las personas con una orientación sexual diversa. No obstante, colectivos de derechos humanos afirman que el Estado no tiene políticas orientadas a proteger a la comunidad LGBT y tampoco hay una ley que les permita el matrimonio o la unión de hecho. Donaldo Hernández, Voz de América.